El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Son las 7 y 52 minutos El ritmo de la mañana de Ritmo 96.5 Saludos a los que están despiertos ya a esta hora de la mañana Tengo un amigo que hace un tiempecito Él tuvo una situación con su esposa Tuvieron sexo de reconciliación Aquí trocamos su caso Y hace unos días Hace unos días Tuvieron sexo de reconciliación Y la mujer volvió a mudarse Me escribió ayer Me dijo Alberto, la mujer me dijo que vuelve para su casa Ayer fue con la amiga Le quitó el letrero de si alquila la casa La limpió y comenzó a cargar las cosas pequeñas O sea, ya ellos están reconciliándose Y hoy ya ella terminó de mudarse a la casa con él Y dice él Me gustaría que compartas con el público Ya que ellos me dieron su opinión de cuando se fue Que qué dirán ellos Qué opinan ellos ahora que volvió No sé si ustedes se recuerdan que este fue el pana Que la esposa tuvo una aventurilla Una cosilla Él lo descubrió Se empezó a poner complicada la cosa en la relación Y terminaron separándose Él quiere a su mujer Y yo estoy de acuerdo Yo creo que Yo lo he dicho aquí en varias ocasiones Lo primero creo que debe de ser El cuerno debe de ser perdonado Si usted quiere a su pareja Olvídese de ese cuerno Claro Yo no voy a sufrir De que Yo no Yo se lo dije a sí mismo una vez Una vez Mira Mira Tú y yo tenemos Tenemos códigos morales distintos Yo como ser humano soy objetivo Yo sé que el ser humano Siente atracción por todo lo que le pasa por el lado Como el macotoro Yo puedo querer Yo puedo adorar Yo puedo amar Porque no me digas tú a mí que el amor Es una vaina Una vaina indivisible Yo amaba a mi papá Amo a mi mamá Amo a mi tía Amaba a mi abuela El amor es para tu sobrino Amo a mi sobrino Pero también amo a mi sobrina O sea Como el corazón me da para tanto amor en mi familia Amaste a Dolly Y no puedo amar Amaba a Dolly Y no puedo amar A varios hombres a la vez Claro Yo estoy muy de acuerdo con ti Entonces si a mí me son infiel Yo parto de mis razonamientos Yo tengo que entender Que ni estoy tan bueno Ni puedo ser el único que produce erecciones Dime Willard Levy Si ya usted Tuvo su erección Y se dio su gusto Yo lo que necesito Es que usted me diga la verdad Que cuando yo descubra eso Porque ustedes siempre se descuidan Y dejan que uno descubra Cambia el comportamiento Yo le leo Yo le decía a Peter Yo le leo lo miao a la gente O sea a mí Yo soy un tigre Que aunque yo no ando diciendo Yo soy muy observador Claro Observador A rajatabla Me hago el loco Como lo león Y que Pero si 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 Empieza Si llego me gase Tuve yo no llego Y algún día Algún día diré ese comentario Entonces Si me doy cuenta No me digas No eso no es así Dime si Se valiente Como dijo El que llamó ahorita Se valiente Y di si es verdad O a ti Dime si Estoy casado Tengo pareja Y voy a cometer esta locura Contigo O si Yo cometí esa locura Mira y me hizo esto Y me hizo aquello Y le paso de irme Para poder asentarlo En el libro de Vaina En el diario En el diario Para asentarlo Como para saber Como se dice Oye tiene un nombre Tiene un nombre Como se llama la vaina De Una bitácora No Es bitácora Exactamente La bitácora De que no debo De que En que estoy fallando Para mejorar En eso si es que quiero Pero yo en la mayoría De los casos Doy licencia Para pegar cuernos Tu das licencia ¿Por qué? Porque a veces Te piden cosas Que yo no estoy dispuesta A darlas Que la abrace Después de No ni siquiera eso Por ejemplo En esa relación Era como que Que tu fueras una Como un pelele Yo no soy un pelele Tu das licencia Para que te peguen cuernos No Porque tu pegas cuernos No Pero Pero la perdonaría Ok Y creo El cuerno El cuerno A veces Es la salvación De algunos matrimonios Es que la palabra Perdonaría En ese caso En ese caso No aplica ¿Por qué no aplica? Porque Tu me estas hablando De un perdón Un sentimiento Que tu sientes Una vaina Porque te sentiste Dolido por algo Lo que sea Una traición Traicionado gay Pero Es que Lo que ustedes llaman Cuernos Que es una relación Paralela Un desliz Un gusto Una cosa Que tu cogiste por ahí Si Aparte de lo que tu tienes Viendo Viendo Desde el punto De vista Natural De la naturaleza Es normal Porque eso es sexo Pero Incluso Tu no involucras Ni siquiera En sentimientos Yo el sexo No lo veo Como Como cuernos Yo te voy a decir Digamos Que tu ten ese de Q Te de un humo Y te vaya con un tigre Esa noche Y te acuestes con él Obvio Protégete Siempre lo recomiendo Pero 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 Te voy a hacer una pregunta Pero Pero Que tu Yo no veo eso Como un cuerno Yo lo veo Dice Peter Yo lo veo como sexo Y punto Ahora Cuando tu instalas Una relación Ahí yo te voy a preguntar Que es el Que es el cuerno Para ti Eso es el cuerno Para mi Hace el tiempo Una gente Para mi el cuerno Es eso que Peter Describió Es instalar una relación Que lleve eso Para mi Eso es Eso es el cuerno Y yo eso lo perdono Eso Eso yo lo perdono Eso Lo otro ni siquiera Me importa Dice que un I had a fling Dice que one night Si pero yo también Tengo una amiga Yo tengo una amiga Que se la tenía anotada El marido La tenía una lista Dice que no Porque con fulano Con fulano También y todo Tu ves No pues ya Eso era una enferma Yo creo en el perdón Creo que el camino A la redención Y el elevamiento Del alma Es a través del perdón Y el perdón Es un proceso De sanación De catarsis De tu De comprensión Y de todas esas cosas Y ya cuando tú quieres A alguien Y tú no lo puedes Perdonar Pues deja esa vaina Si de verdad Tú lo quieres Lo vas a encontrar Yo te quiero hacer Una pregunta Tú perdonarías El cuerno Pero mírame Tú perdonarías El cuerno Para que cuando tú Lo hagas También te perdone No porque usualmente Usualmente Yo siempre pego cuerno Ok O sea yo estoy comenzando A enamorarte Y ese día Yo me voy a pegar un cuerno El día que te comencé A hablar contigo Sí claro El día que yo comencé A hablar contigo Ese día te pegué cuerno Y el día que me dijiste Que sí Lo celebré Con un cuerno O sea que de entrada De entrada Óyeme No hay forma De que tú me alcances Lo que tienes que entender Tú te quitas un mirado Tú has jugado casino Cuando Es verdad Cuando te pegan el cuerno Te quitas un mirado Y ya Óyeme No hay forma De que tú me alcances Claro Yo tengo ese mindset Que yo lo he desarrollado A lo largo De toda mi vida De Lo primero Que yo siempre he sido Un pariguayo En el amor Ok Entonces no es verdad Que porque una gente Me hizo caso Y aparezca otra Coincidencialmente En ese momento De que por yo estar De que tengo que ser leal No sé qué vaina Pues yo sé que tú No lo vas a hacer Yo tengo que aprovechar Cada oportunidad Y que uno Que no anda consiguiendo Todos los días Todos los días ¿Verdad? Oh Tiene sus limitaciones Oh Señor Mi mejor tiempo de zafra Es cuando estoy He estado en relaciones Eso es como la tarjeta de crédito Todo el mundo te la niega Desde que tú tienes una Aparecen 10 bancos El popular por ejemplo Toma por un ejemplo Yo anduve detrás del popular Para que me diera Una tarjeta Años Ahí me maneja El popular siempre Me rechazó Pero vamos a decir Que una noche loca Alguien me agarró Me hizo la gestión Me dio esa nalguita Tengo la tarjeta del popular Ahora me llaman De todos los bancos Ya lo sabes Y me ofrecen A la tarjeta black ¿Por qué yo quiero Una tarjeta black? Para pagar 6 mil 7 mil pesos De reengancha anual Entonces así pasa En el amor también Así como el popular Ha durado mucho tiempo Duró mucho tiempo En darme esa tarjeta Hay amores que han durado tiempo También en entregarme Ahora Porque la diferencia Con la tarjeta de crédito Y lo otro Que si llegase a pasar Yo no desaprovecharía Que vengan y me lo ofrezcan Claro Si no me gusta No me gusta Pero si me gusta Fuego Yo creo que Digo Esa es mi opinión Yo no soy un tigre En eso soy para nada De que conservador Nada de esa vaina Yo soy bien Lo que digo Si tú te vas a quedar No pele Y si no te vas a quedar Tampoco pele Yo creo en el perdón Hermana Dice Este pan A una vez De una jeva Que me pegó los cuernos Y yo lo supe Por mi ego de hombre En ese momento Le hice tremendo show Y la solté en banda Pero el pensar en eso Me excitaba tanto Que me masturbaba Tres y cinco veces Al día Al final Volví con ella Eso es una pantalla Que tenemos por orgullo Pero eso al final Fortalece la relación Mi amor Mira Saludos desde YouTube Dios mío Yo te iba a decir eso Yo estoy por creer Que a los hombres Les gusta Que a los mujeres Les peguen cuernos Yo he conocido De relaciones Hermana El ser humano Es un animal En esencia Cuando tu cerebro Lo diseccionan Y lo estudian Está por capas Todo lo que está En las capas más jóvenes Que son donde está La rasola Como la cebolla Pero en las capas Más instintivas Que son las más antiguas En el cerebro reptiliano Mi amor Está todo ese instinto animal Obviamente Las capas más jóvenes Las más nuevas Son las que te ayudan A controlar ese animal Instintivo Y muchísimas cosas Que bueno A partir de la moral Y los tabús Que hemos creado Pues entonces La infidelidad Es un tabú Es algo prohibido En la relación En la mayoría De culturas Occidentales Pero es prohibido Pero es prohibido Por la sociedad No por la naturaleza Por eso hablé Del tabú Porque el tabú Es una creación Del individuo O sea El hombre Es el que El que dice Esto se puede Esto no se puede Aquello si se puede Aquello no se debe Y desde la Desde la óptica moral Tú establece Lo que es correcto Y lo que no Aquí no quiero Que vaya a entrar En conflicto Lo que estoy planteando Con lo que usted crea Porque si usted A partir de la De la De la formación Moral Que usted tiene Entiende que Esto es contrario A lo que usted cree Es válido Es legítimo Total Yo lo que estoy diciendo Es que ese es mi código ético Dentro de una relación Yo no ando Obsesionado Con que no me sean infiel Ni tampoco ando Obsesionado Con que tengo que ser Leal a las ultranzas Porque al final Esas cosas se dan Cuando tú tratas De imponerlas Se convierten En tentaciones Que te arrastran Entonces Haces esas cosas Que te da igual Hacerlo o no hacerla Pero cuando se convierten En una prohibición Tan tentadora Tú sales para la calle Con toda la intención De que eso pase Cuando usted tiene Una relación Cuando usted se casa Los problemas de ella Son los problemas tuyos Y viceversa Pero ahí no se cumplen Porque si tú Te estás dando Esa cosita Yo también tengo derecho Según la que establece Esa relación A dámelo también Comparte conmigo No sea así Come sola La única regla que yo tengo Es que me hay que contarme Cómo que se lo hacen Yo estoy como el tigre De narcotraficante De esos videos sexuales Es que eso se pregunte Del acto Fulano te lo hacía así Por el ano Figueroa Agosto Entonces Eso hay que preguntarlo ahí ¿Quién te lo hizo así? ¿Quién estuvo aquí Primero que yo? Él te lo hacía así Pero hay gente masoquista También Yo no tengo Yo Que le encanta un saber Porque si al final del día Tú quieres saber Para hacer Igual o mejor Ok Pero le encanta Pero para guardar información Como que el archivo general Yo no entiendo Saber y punto Un beso Tuve porno Es que yo no me voy a sentar contigo ¿Para qué tuve porno? Para autocomplacerme Y ese Ese auto Complacencia Complacencia Cada cuanto tiempo se da Un saludo a todos mis familiares Que estén escuchando el programa Al día Tú dices Al día Muchacha Me están haciendo una pregunta Y lo correcto Es yo responder Si ok Que tu respondas Pero esa pregunta Dice que al día ¿Cómo así? Muchas veces Pero que Al día Bueno La ventaja que tiene La joven nueva Es que Ella es joven Recuerden si ustedes Son un grupo de viejos Que no pueden No pueden seguirle ritmo A esa dama Pero ciertamente La información Es en el acto Que uno la pregunta No es que yo me voy a sentar contigo En una botella y vino Y decime Explícame cómo te lo hacían Jamás así Si es en el acto Ahí es que satisface mucho Pero gracias a nuestro amigo Que nos contó Que luego de las diferencias Y los problemas Volvió con su esposa Que bueno Sean felices Préñala El proceso De sanación Toma tiempo Y compréndanse Y véanse Como seres humanos El ser humano Se ha obsesionado Con la perfección Y hay algo Que el ser humano No aprende Claro El verdadero creyente Trata de llevar Un comportamiento Que lo haga merecedor De un espacio Al lado de Dios En el cielo Y yo a los creyentes Eso se los respeto mucho Pero no dejemos de vernos Como seres humanos El ser humano Es falible Tú vas a disfrutar más Si la embaraza Y el sentimiento encontrado Que te va a dar ese embarazo Y ese hijo De saber si es tuyo o no Va a hacer que tú la ames más En certidum Y la relación va a ser más Más duradera Créeme ¿Verdad? Ocho o siete minutos El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano